Buena cara y malos hechos. A cada paso lo vemos. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Cari Ramos. Hola, ¿cómo están? Hermana, qué emoción, te acabo de ver ensayar. Platícame un poquito de este capítulo de tu personaje, Mariana. Mariana es una niña que tiene una situación que dar a conocer. Estoy muy honrada de poder hacer este capítulo porque me gustaría que el mensaje le llegue a todas las muchachitas por ahí y que nos unamos y que alcemos la voz siempre. Así que es un capítulo muy, muy importante por eso. Claro, como tú mencionas, Mariana está pasando por una situación donde quiere apoyar a su mamá, a su familia, económicamente. Ah, también, sí. Que tampoco le corresponde porque apenas es una niña. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Acerca de trabajar como por nuestros papás, pues yo creo que está bien que esté tomando este papel. Ella ve como una ausencia paterna y yo creo que lo está haciendo desde un buen camino. Está apoyando económicamente a su familia desde una buena manera y lo está logrando bien a pesar de los problemas que conlleva todo esto. Era lo que te iba a preguntar. ¿No hay cosas en las que le afecten a ella el empezar a trabajar tan chiquita? Sí, quizás, bueno, cuando somos menores de edad hay muchas complicaciones en tener un trabajo, ya sea como de forma bien legal o justo como lo tiene Mariana. Así que yo creo que todo a su tiempo, pero Mariana lo está haciendo desde el corazón, así que todo bien. Sí, claro, la intención nunca es mala. Sí, la intención no fue mala. Oye, ¿tú crees que algo hay que aprenderle a este capítulo? ¿Qué sería para ti lo que hay que aprenderle? La valentía que tiene Mariana para todas las situaciones que le pasan en este capítulo. La valentía y la resiliencia. Ay, me gusta. Ok, familia, entonces nos vamos a llevar eso de tarea y si ustedes quieren ver todo el chisme y el drama que se arma en este capítulo, porque no les contamos mucho, pero hay mucho drama, no se lo pueden perder solamente aquí en el Café Más Famoso de México.